Si el anterior gobierno de Donald Trump fue difícil para los inmigrantes, el nuevo que comienza el 20 de enero podría ser mucho peor, porque buscará, de acuerdo a lo que se ha ventilado en el proyecto 2025, criminalizar al inmigrante, con o sin papeles. El objetivo final sería la deportación, pero los residentes podrían defenderse. Evaluar su situación en el momento y mirar a ver las posibilidades de hacerse ciudadano y no correr riesgos en el futuro. Al parecer el proyecto 2025 está bien escrito para que no haya forma que una corte lo deseche. Los expertos dicen que preocupa quienes están bajo protección por problemas en sus países y el hecho de que se piense deportarlos a un tercer país es alarmante. Se me hace realmente una atrocidad. Es algo muy peligroso para aquellas familias que incluso no conocen el país, que están en un país desconocido para ellos y que probablemente no tengan ni siquiera los recursos para poder regresar a sus lugares de origen. Y no solo eso, se reestructuraría el título 18 con nuevas faltas bajo las cuales un inmigrante podría ser deportado, por ejemplo, por agresión, por robo, amenazas, soborno, pensión alimentaria, manejar transporte público alcoholizado o ser pandillero, entre otros. Bajo el proyecto 2025, no solo los niños no acompañados de México o Canadá serían repatriados. Estados Unidos ya no se haría cargo de los que ingresen mientras alcanzan la mayoría de edad o una corte define su situación. Todos los niños serían deportados. Sin embargo, hay quienes aún consideran la vialidad del proyecto. Es un simple proyecto que tiene que pasar el Congreso, el Senado. También se habla de una gran fuerza policíaca que involucraría agencias como ICE, DEA, FBI, Seguridad Nacional y el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, todos con un mismo objetivo que sería detectar personas para deportar. Desde Mission Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV.